Pedro Euse, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electo en el 16 Congreso Nacional del PCB, realizado en noviembre de 2022. En esta ocasión me corresponde la vocería de esta acostumbrada rueda de presa del Buro Político. En primer lugar, queremos denunciar la continuidad de la destrucción del salario con la complicidad tripartita de Fede Cámaras y la ejecución, por supuesto, del gobierno y de determinados dirigentes sindicales, patronales y desplazados que vienen, de algún modo, contribuyendo a la aplicación de una política laboral extremadamente antiobrera, antisindical, que está empobreciéndose aceleradamente a la familia trabajadora venezolana, lo cual ya hemos denunciado reiteradamente. Pero en esta ocasión hay un hecho que es noticia en el mundo laboral, que es la realización del cuarto foro de diálogo social 1 y 2 de febrero, que es la continuidad del proceso de diálogo llamado diálogo social que bajo los auspicios de la OIT ha organizado el gobierno venezolano. Nosotros hemos denunciado que este llamado foro de diálogo social en realidad es excluyente, no es plural, no es un proceso democrático, es elitesco. Allí han sido excluidas varias centrales sindicales de Venezuela. La central unitaria de trabajo de Venezuela, excluida desde el primer momento, nunca fue convocada a estos procesos de discusión y también fue excluida la Unión Nacional de Trabajadores Únete y la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela, CODESA. Pero además nunca se incluyó a las organizaciones sindicales y gremiales no confederadas, que en Venezuela son importantes, y al movimiento de los jubilados y pensionados, las organizaciones que agrupan en Venezuela a los jubilados y pensionados. Es muy importante porque este foro de diálogo social está tratando lo concerniente a las violaciones por parte del gobierno del convenio 26, los convenios internacionales del trabajo 26, 87 y 144. 26 es sobre los métodos para la fijación del salario mínimo, 87 es sobre libertad sindical y 144 es sobre la consulta tripartita. Y sobre todo se ha enfocado en este asunto del método para la fijación del salario mínimo. Este foro de diálogo viene funcionando desde el 2022, se activó desde el 2022. ¿Y qué ha habido del 2022 hasta ahora? Bueno, una política sistemática dirigida a destruir el salario y ya tenemos el salario mínimo nacional hoy en día por debajo de los 4 dólares mensuales y sigue bajando a la medida que se devalúa la moneda, el signo monetario venezolano. Y los contratos colectivos están suspendidos, no hay discusiones en convenciones colectivas y hay una ofensiva violenta del Estado venezolano contra los trabajadores que luchan por salarios dignos, por la aplicación del artículo 91 de la Constitución que obliga al gobierno venezolano a incrementar el salario mínimo todos los años y que debería utilizar la canasta básica como el referente principal para el establecimiento del salario mínimo nacional. Todos sabemos que el gobierno ha hecho exactamente lo contrario. Para este gobierno no existe el artículo 91 de la Constitución ni el 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y otros artículos de la ley que obligan al gobierno a tomar decisiones que permitan salarios que hagan posible que los trabajadores y sus familias vivan dignamente. Entonces nosotros denunciamos que este proceso de diálogo social con las características que ya hemos dicho de exclusiones, de unilateralidad por parte del gobierno venezolano quien ha decidido la exclusión de estas centrales sindicales que mencionamos, ese proceso de diálogo se ha constituido en una distracción y un mecanismo que permite ganar tiempo mientras se va destruyendo el salario y los beneficiarios aquí son, en primer lugar, Fede Cámaras la élite empresarial venezolana el gobierno con su aplicación del plan de ajuste neoliberal que propicia la máxima ganancia del capital al menor costo posible y una reducción del Estado, de las nóminas del Estado reducir los costos laborales para el Estado venezolano y eso ha significado, por ejemplo, que los trabajadores de la educación los maestros, los profesores, los obreros y administrativos del sector de la educación han perdido todos sus beneficios contractuales sobreviven con un salario miserable que no sirve para nada igualmente en el sector salud y todos los sectores al servicio del Estado y también impactando al sector privado donde los patronos privados imponen un esquema de ingresos donde el 80, el 90% de lo que le pagan a un trabajador son bonos aproximadamente y no van a incidir en el cálculo de prestaciones sociales ni vacaciones ni utilidades Entonces, en medio de esta situación se produce una vez más la cuarta, como ya decíamos la cuarta sesión del foro de diálogo social que continúa siendo un espacio que solo sirve a la patronal y a la política neoliberal del gobierno y en esas condiciones Fede Cámaras, los gremios del capital privado avanzan presionando en óptimas condiciones para desmontar normas legales que establecen las prestaciones sociales con cálculo retroactivo y otros pasivos laborales que tienen en el salario su base de cálculo Entonces, esto lo hacen, ya lo están haciendo ya prácticamente no hay prestaciones sociales los trabajadores no perciben prácticamente nada por prestaciones sociales y ahora lo que quieren es introducir eso mediante una reforma legislativa Es decir, que con este gobierno los patronos están logrando lo que no habían logrado con gobiernos neoliberales como por ejemplo el de Carlos Andrés Pérez y el de Caldera gobiernos a los que adversamos por su política neoliberal antiobrera, antipopular pero este gobierno lo está haciendo creando condiciones óptimas para destruir el valor de la fuerza de trabajo y lo están aplicando Todo esto sucede a la vez que avanza la criminalización de la lucha laboral ya lo hemos denunciado reiteradamente el último acontecimiento de criminalización absolutamente ilegal, violento fue contra un dirigente sindical magisterial el profesor Víctor Venega presidente del Sinditeba FENATEC Barina el sindicato afiliado a FENATEC a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela fue asaltada violentamente la sede de ese sindicato y se llevaron preso al compañero Víctor Venega así como mantienen en prisión desde el año pasado mediados del año pasado a los dos dirigentes sindicales y doristas del sindicato SUTIS los compañeros Leonardo Azúcar y Daniel Romero y con absolutamente violación al debido proceso no avanza un proceso para que permita conquistar la libertad plena para esos compañeros hay que decir que además también ha habido trabajadores, dirigentes sindicales que han salido con libertad condicional y le han restringido sus derechos la posibilidad de actuar en la vida pública nacional como dirigentes sindicales como dirigentes obreros como ciudadanos que pueden participar en la vida política tienen prohibición de participar es decir, que no tienen libertad realmente están como presos en la calle entonces es una situación criminal que comete el Estado venezolano contra ciudadanos que lo que han hecho es defender los derechos laborales en su condición de dirigentes sindicales líderes obreros nosotros también todavía tenemos la situación de los cuatro obreros de la empresa Embutidos Alimex en el Estado Lara con una libertad condicional que pesa sobre ellos y no les permite desplegar su actividad usando sus derechos como ciudadanos sus libertades públicas y permanecen fuera del centro de trabajo este es otro hecho que está sucediendo cuando se concede libertad condicional nunca vuelven al sitio de trabajo incluso aún con libertad plena como el caso del trabajador de ferrominera Rodney Álvarez que luego de 11 años de prisión injusta porque se le acusó de un crimen que no cometió se le declaró inocente evidentemente porque no había como demostrar que había cometido un asesinato y bueno no le han permitido el regreso la reincorporación a su puesto de trabajo y no ha habido ningún tipo de compensación por los años perdidos en un calabozo una situación extrema para un joven obrero como es Rodney Álvarez entonces bueno toda esta situación está sucediendo debemos decir que se ha hecho manifiesta la solidaridad clasista internacional la central unitaria de trabajo de Venezuela envió una comunicación a la Federación Sindical Mundial y de distintas instancias afiliadas a la FSM a la Federación Sindical Mundial y se han producido importantes pronunciamientos de solidaridad como por ejemplo el de la Federación Internacional de Sindicatos de la Enseñanza FICE un comunicado contundente condenando la aprehensión ilegal y la judicialización contra el profesor Víctor Venegas y también contra los dirigentes sindicales Azúcar y Romero y también otro pronunciamiento importante es el del frente militante de los trabajadores de Grecia PAME y se hemos entendido que se van a seguir efectuando otros pronunciamientos es muy importante dar la batalla con las movilizaciones y con la solidaridad nacional e internacional unidos todos los trabajadores y trabajadoras del movimiento sindical clasista para derrotar esa criminal política de judicialización represión y criminalización contra trabajadores y trabajadoras que luchan entonces es una situación que se presenta justamente cuando se está cumpliendo 32 años del 4 de febrero el aniversario de la rebelión militar que dirigió el comandante Chávez con jóvenes oficiales bolivarianos en su época y también se cumplieron hace poco el 2 de febrero 25 años de la toma de posición del presidente Chávez y bueno aquellos acontecimientos el 4 de febrero un levantamiento militar de jóvenes rebeldes contra las injusticias que se vivían en Venezuela producto de políticas al servicio del capital la gran corrupción administrativa la profunda desigualdad social eso significó el despertar de una esperanza popular muy importante que llevó al triunfo electoral precisamente del comandante Chávez en el 98 la convocatoria a la constituyente del 99 y lo que tenemos hoy es una profunda desesperanza total frustración frente a lo que hoy estamos viviendo producto del giro neoliberal procapitalista y de digamos amparo y promoción de la corrupción a grandes niveles en Venezuela donde los recursos del Estado la renta petrolera y otros ingresos nacionales se han dirigido a fortalecer a los capitales parasitarios a la burguesía importadora al sector de capital financiero a las mafias de las élites que se han enriquecido bajo el amparo del Estado burgués venezolano con la actual administración una gestión absolutamente enemiga de los trabajadores y trabajadoras de los campesinos de los pequeños y medianos productores enemiga del pueblo venezolano es decir que la mientras que alrededor del presidente Chávez del proceso bolivariano de reformas progresistas iniciadas por el presidente Chávez se reunió todas las fuerzas sociales y políticas que pugnaban por un cambio antineoliberal un cambio democratizador un cambio que propunara la justicia social ahora los que se reúnen alrededor de Nicolás Maduro son los que están en favor del enriquecimiento de unos pocos a cambio de la miseria y el hambre de las mayorías entonces y con una gestión profundamente antidemocrática entonces eso es lo que tenemos ahora y prueba de esto que estamos diciendo es precisamente lo que en los últimos meses está desplegando el gobierno venezolano encabezado por el propio presidente Maduro que es una digamos una práctica política fraudulenta que viene con unas flagrantes violaciones a la constitución y a la legislación electoral de Venezuela y a la violación a los derechos políticos de los venezolanos y venezolanas y del pueblo trabajador venezolano especialmente como un hecho digamos ejemplar de esta práctica antidemocrática es la judicialización de los partidos en Venezuela como lo aplicaron a nuestro partido comunista de Venezuela el uso de las inhabilitaciones administrativas violando la constitución y lo hacen a su antoja nosotros al PCB nos inhabilitaron muchos candidatos en las últimas elecciones regionales y a la asamblea nacional y bueno también ellos de manera unilateral deciden quienes participan y quienes no y lo que están jugando es que haya una masiva abstención desestimular a los electores al pueblo venezolano para que no vayan a votar y solamente haya prácticamente un candidato que será el candidato del gobierno para asegurar su victoria pírrica montada sobre una política absolutamente antidemocrática y dos elementos que demuestran esto mucho más de las explicaciones que podamos dar es por ejemplo cuando el presidente Maduro dice que va a ganar por las buenas o por las malas es decir que como el famoso charro mexicano ¿no? si pierde arrebata pues aquí hay que ganar por las buenas o por las malas significa que están esto vinculado a lo de la furia reaccionaria no bolivariana no es una furia bolivariana porque la furia bolivariana es anticolonial es antiimperialista es popular democrática esto es una furia reaccionaria contra el pueblo venezolano contra los derechos democráticos del pueblo venezolano que mayoritariamente ya no soportan ni al gobierno de Maduro ni a la extrema derecha reaccionaria que ha promovido medidas unilaterales bloqueos que ha actuado abiertamente contra los intereses del pueblo y la nación venezolana entonces vemos una práctica cada vez más antidemocrática la crisis que tenemos en Venezuela agudizada por las medidas coercitivas unilaterales las sanciones ilegales impuestas por las potencias imperialistas la descargan sobre el pueblo trabajador y estrechan el ejercicio de la democracia la restringen restringen cada vez más los derechos democráticos para imponer un muy violento y agresivo ajuste neoliberal y es lo que estamos enfrentando nosotros y es lo que están enfrentando los trabajadores y trabajadoras cuando exigen que se cumpla el artículo 91 de la constitución que se respete la libertad sindical que se establezcan salarios dignos para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado cuando exigimos respeto a la lucha sindical entonces eso es lo que estamos enfrentando una muy violenta política neoliberal acompañada del cercenamiento de todos los derechos democráticos del pueblo venezolano y parte de esto se está expresando en acciones violentas amenazas amenazan a todo aquel que levante la voz contra esas políticas que denuncie las arbitrariedades la corrupción que denuncie las violaciones a la constitución pero también pues a sectores incluso de alguna manera del sistema también son golpeados en la medida en que no coinciden no se ponen al servicio de este gobierno y es el caso muy lamentable de la agresión brutal que sufrió la joven diputada de la asamblea nacional Angelique Tamayo más allá de las profundas diferencias ideológicas y políticas que tenemos como se sabe con el partido en el que milita esta joven y frente a cualquiera de estos sectores nosotros denunciamos este hecho como un acto cobarde de agresión contra una joven mujer que toda la información que nos llega es que fue un grupo de civiles que se hacen llamar colectivos que la atacó la agredió y bueno todo esto además ha habido otros hechos de amenazas y de acciones violentas contra jóvenes contra ciudadanos que simplemente por ejemplo habían sido agredidas maestras en manifestaciones públicas por estos grupos violentos de ciudadanos que tienen bueno el aval y la protección del gobierno venezolano para que estén amedrentando a los trabajadores y a los ciudadanos en general en este caso fue esta joven víctima de esta salvajada así como también muchas veces las policías violentan los derechos de jóvenes ciudadanos de ciudadanos en general pero particularmente en el caso de los jóvenes que estamos mencionando como lo fue el caso del joven John Álvarez que fue torturado en un calabozo y esto fue denunciado y salió en libertad condicional pero al fin en libertad y bueno nosotros denunciamos esta acción violenta como parte de esta de esta sistemática actuación agresiva violatoria a los derechos civiles los derechos políticos y sociales del pueblo venezolano bueno además de todos estos elementos el partido comunista de Venezuela y su grupo político una vez más reitera su absoluta solidaridad con el pueblo palestino nos hacemos parte de la denuncia mundial de la continuidad y el agravamiento de la masacre que se está cometiendo contra el pueblo palestino ya se acercan a 28.000 la cifra de los asesinados desde octubre del año pasado es un genocidio que está siendo cometido por el Estado sionista de Israel y en el que participan a los Estados Unidos al gobierno de los Estados Unidos y de potencias europeas y llama la atención el cinismo del gobierno del presidente Biden Biden pues el gobierno de la potencia imperialista estadounidense que declara que declara que van a sancionar a unos colonos porque cometieron violencia contra algunas decenas de ciudadanos palestinos pero al mismo tiempo que declara eso y la sanción va a ser prohibirles la visa para que ingresen a los Estados Unidos pero mientras que dice esto está armando y está financiando al Estado sionista y genocida de Israel es por eso que es necesario una vez más levantar toda la fuerza de los pueblos para detener esa masacre que se está cometiendo allá y queremos a propósito de esto informar que el día miércoles 7 de febrero el encuentro nacional por los derechos del pueblo va a realizar una protesta ante la sede de la Unión Europea aquí en Caracas para denunciar la actuación cómplice y partícipe de esta masacre por parte de la Unión Europea por cierto hay que decir que el gobierno venezolano en este caso también tiene una doble moral y un doble discurso porque mientras que dice que es antiimperialista y antisionista está colocando en bolsas CLAC pastas productos en este caso espaguetis de origen israelí del sionismo israelí es decir está llevándola al pueblo venezolano producto del estado criminal de Israel que están siendo objeto en el mundo de boicot por todas las fuerzas antisionistas entonces es válida la denuncia de esto invitamos a todo el pueblo así como nuestro partido va a asistir invitamos a toda la fuerza del movimiento obrero y popular a que participemos en este piquete ante la Unión la sede de la Unión Europea el miércoles 7 de febrero el partido comunista de venezuela también quiere expresar su solidaridad con el pueblo colombiano ante las denuncias que se han presentado manifestado del desarrollo de una conspiración oligárquica contra la voluntad del pueblo colombiano que pretenden usando la fiscalía criminalizar a las organizaciones del movimiento sindical colombiano y sobre todo las de orientación clasista y fraguar toda una situación digamos antidemocrática y posiblemente golpista contra el presidente Petro nuestra solidaridad a ese pueblo a las fuerzas democráticas revolucionarias populares de Colombia y consideramos importante que todos los que estamos en favor de cambios en interés de los pueblos hagamos causa común nos unamos en defensa del gobierno de Petro en la medida que está siendo amenazado por las élites de las mafias oligárquicas que todavía tienen poder en Colombia y deben ser derrotados por el pueblo colombiano por las fuerzas del movimiento obrero del movimiento popular colombiano y finalmente con mucho orgullo queremos hacerle un homenaje a nuestro querido camarada Pedro Ortega Díaz para el momento de su muerte el 3 de febrero de 2006 hace unos 18 años era presidente del partido comunista de Venezuela Pedro Ortega Díaz es inspiración de los comunistas venezolanos de ahora y del futuro un gran estudioso un líder comunista abogado laboral que se dedicó dedicó mucha parte de su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores a contribuir a que exista un movimiento obrero clasista independiente combatiendo contra el capital contra la opresión capitalista Pedro Ortega Díaz fue un gran bolivariano un estudioso del pensamiento y la acción bolivariana de la vigencia de los elementos más avanzados del pensamiento bolivariano sobre todo de la integración latinoamericana con independencia integración antiimperialista y esas ideas tienen una gran vigencia hoy en día cuando tenemos un gobierno que traiciona todo eso y que está entregando la soberanía petrolera a las transnacionales y que está destruyendo las capacidades defensivas de la clase obrera y favoreciendo a las élites del capital entonces bien vale la pena rendir o no homenaje a una figura icónica de las luchas por la liberación nacional del socialismo como fue nuestro querido camarada Pedro Ortega Díaz presente y siempre consecuente de las luchas